Buenos días, amanecemos en el municipio San Casimiro, al sur del estado de Aragua. Desde acá amanecemos informándoles que en materia de vialidad, la alcaldía de este municipio se encuentra ejecutando los trabajos de construcción de un puente que comunicará a cinco comunidades con el terminal de pasajeros de esta comunidad, beneficiando así a más de 1.500 familias. Igualmente están realizando los trabajos de bacheo y fallas de borde en la carretera nacional que conduce a San Casimiro, Concú, Achara, Llaves y Caracas. Es parte de la información que les brindamos a esta hora desde el estado de Aragua.